Por su parte, la Cámara de Senadores aprobó ya por unanimidad, con 58 votos a favor, la legalización de la marihuana para uso medicinal. Sin embargo, la evaluación de 28 gramos de la cantidad de cannabis que cada individuo pueda aportar para consumo personal, como lo establecía la iniciativa presidencial, quedó en la congeladora. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!